El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Luzcanga Villalba, informó que el Centro Virtual de Atención Psicoemocional brinda atención a la comunidad educativa durante esta pandemia por COVID-19 a través del call center del Programa Estatal de Oferta Educativa. Tenemos desde hace tiempo la atención a toda la comunidad educativa y hay que recordar que incluye a los alumnos obviamente, pero también a los docentes, a los administrativos. Tenemos el mismo call center o centro de contacto que usamos para el programa estatal, ahora ya estatal de oferta educativa, POE. Lo estamos utilizando exactamente para poder recibir cualquier llamada relacionada a educación emocional. Es uno de los ejes de la visión de la formación de ciudadanas y ciudadanos del mundo. En entrevista, el funcionario de la Secretaría de Educación de Veracruz reconoció que los jóvenes, así como el personal docente y administrativo, requieren mayor atención derivado de las condiciones tan especiales surgidas por la pandemia, por lo que se reforzará dicho programa. Lo vamos a reforzar todavía más a través de la presentación. Esperemos que se pueda hacer lo antes posible, pero ya la implementación del centro virtual de atención psicoemocional. Sabemos que exactamente esa es parte de las estrategias del propio gobierno dentro del eje de educación emocional. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior invita a la comunidad educativa a poder utilizar esta herramienta en caso de detectar algún nivel emocional que les afecte. serán atendidos de manera pronta por profesionales. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.